Estabas solo Cuando tú llegaste a despertar a este corazón Me di un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez se apodero de mí Sentí miedo Y alegó de amargura El pensar perderte también ¿Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives? No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Y imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana abriendo amanecer Pero que me has dado Hermosa mujer Pero que me has dado Que ya no puedo estar sin ti No he dejado el instante de pensar en ti Te imagino rozando tus labios, dorando tu piel Despertar juntos cada mañana cuando amanecer Pero hoy me has dado Hermosa mujer Pero que me has dado Que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti